Salmo 94 Salva que realmente llena de fulgor la existencia Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19 De los versículos 41 a 44 En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén Y ver la ciudad, le dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día Lo que conduce a la paz Pero no, está escondido a tus ojos Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras Te sitiarán, apretarán el cerco Te arrasarán con tus hijos dentro Y no dejarán piedra sobre piedra Porque no reconociste el momento de mi venida Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Alguien ha dicho, por favor, un pañuelo para Jesús Un clines para Jesús Sí, porque está llorando Es Dios llorando Llorando por la humanidad Posiblemente por ti y por mí Porque tal vez estamos lejanos del Señor Porque no estamos con Él Porque hemos olvidado su luz Sus mandamientos Porque no vivimos las virtudes y los dones Que nos regala el del bautismo Porque hemos olvidado estos maravillosos caminos del Evangelio Por eso entonces, este Evangelio es conmovedor Jesús lloró viendo la ciudad Sobre todo porque Él sabía que esa lejanía de todo bien Le iba a traer la perdición Sería destruida Iba a sufrir tanto Por su tosidez, por su abandono, por su lejanía Por la oscuridad en que vivía Aunque creyeran que eran destellos de luz ¿Cuántos de nosotros hoy estamos viviendo Como la Jerusalén de aquella época? De espaldas al Señor Olvidando una herencia de fe, de amor Olvidando una presencia maravillosa de Jesús Que nosotros hoy volvamos al Señor Para que así el Señor no tenga que llorar por nosotros Y sobre todo para que no vayamos a ser destruidos Por nuestras miserias, nuestros pecados, por nuestras necedades Por eso Señor, hoy te decimos de corazón Nos conviertas a Ti Y sobre todo que nunca al mirarnos tengas que llorar Porque así seamos tan débiles Así seamos tan torpes Así seamos a veces tan supremamente llevados del vaivén Te amamos Y te queremos seguir ahora y siempre Nos bendiga el Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén